Y a nuestro público que ha estado enganchado toda la tarde en este gran festival, cerramos este mítico evento con una banda principal, Mashmag, el místico poder del sonido. Una banda formada en Quito el 2 de noviembre del 2005, tiene como estilo el metal fusión experimental, ya que a través de sus composiciones la banda fusiona, integra y acopla sus diversas y variadas influencias musicales como el rock, metal y afines. Recibamos con un fuerte aplauso desde sus hogares a Mashmag, que nos viene a cerrar esta tarde en Factory Nunca Más 2021. ¡No te desconectes! ¿Qué tal mi gente metalera, gente rockera? Nosotros somos Mashmag de aquí, de la ciudad de Quito. Hola con todos, queremos presentarles nuestro homenaje, el saludo eterno para nuestro ex compañero Celeste, para mi hermano Paul Calderón y mi papá Fidel Calderón, y para todos los familiares que perdieron a alguien, este es nuestro homenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!